Bueno, acá estamos en el capítulo número 15 de lo que va a Salam Dam hasta el momento y hasta ahora vienen terminando espectacularmente los capítulos porque estamos entre medio del partido, ¿no? Había terminado los 20 minutos del primer tiempo, si mal no recuerdo No sé si en el basquetbol se utiliza esto de primer tiempo y segundo tiempo o de mitad y segunda mitad, qué sé yo, vamos a decirle primer tiempo y vamos a hablar como si fuera que estamos viendo un partido de fútbol y los supercampeanes, ¿no? Así que bueno, vamos a ver acá cómo va a estar esto Por ahora viene bastante lindo y por ahora Hanamichi está ahí como queriéndose comportar, ¿no? Por ahora está ahí como queriendo ahí meterse en lo que es el partido pero siempre se manda alguna, le toca la panza al gordo, le hace burla a los demás jugadores, ¿no? O sea, está ahí como medio todavía irritable, por así decirlo así y esa es la palabra justa, así que bien, vamos a ver qué es lo que va a pasar así que sin más que decir, voy a poner play a este capítulo ¡Gracias por la confrontación de Capitán Akagi y Usumi! También el jugador estrella Sendo ha demostrado una jugada de alto nivel Tirando a Hot Shibi Sin embargo, esa jugada provocó que Akagi y Rukawa se enfurecieran Desde ese momento, los dos han anotado una gran cantidad de puntos para empatar Al medio tiempo el marcador era 42.50, una diferencia de 8 puntos Bien A pesar de haber terminado el primer tiempo, Hanamichi Shukuragi no había entrado a jugar Tres tiros, a ver Hoy presentamos, Hanamichi se pone nervioso en el partido Uy, va a entrar a jugar, bien, bien, y encima se va a poner nervioso ¡Qué cagada! O sea que... O sea que... Le quedan dos tiros de lejos y uno de cerca para... O tres tiros de lejos para dar vuelta al partido Bien, lo van a meter a Hanamichi en este partido ¡Tiene hecho tres puntos! Rukawa también tiene planeado tirar de tres puntos Bien, sí Y sí O sea, tiene que invocar... ¿Cuánto dije? La diferencia es de cinco puntos ¡Tiempo fuera pedido por Rionan! ¡Uh! Ahí está el tiempo fuera que se ha hecho la otra vez La salud de la directora Oka había desaparecido por completo ¿Qué diablos están haciendo, inútiles? Yo quiero una ventaja de 30 puntos ¡Sokoku les está dando su merecido! ¿Acaso no quiere jugar? Ustedes son uno de los mejores cuatro equipos Y deben ser el equipo ganador de este año ¡Sokoku no es nada! Es solo un equipo de principiantes Ahora le quedan solamente dos tiros de lejos Para dar vuelta al partido ¡Ufue! Akagi ha anotado 17 puntos con mucha facilidad ¿Quiere ser derrotado de nuevo? ¡No! Le ganaré a como dé lugar ¡No! ¿Quién es? ¿No es una vergüenza que Shokoku nos haya alcanzado Cosa buena ¡Sí! ¿Freezer o Kai-sensei? ¡No le da pena que el equipo de Shokoku le gane! Han anotado 30 puntos en el primer tiempo ¿Les quedó claro? ¡Sí! ¡Sendo! ¿Me escuchaste, Sendo? ¿Qué? Sendo le echó un juego a todo ¿Qué? Pero el equipo de Shokoku no es tan débil, director Creo que con el poder del centro Akagi estarían dentro de los ocho mejores equipos Por eso pienso que no es ninguna vergüenza ¡Qué ácido! ¡Grandísimo estúpido! ¿Crees que se serían las palabras de un jugador estrella? Escuchen, tendrán que marcar bien a su oponente Usumi, tú marcarás a Akagi Sendo, tú marcarás a Rukawa Y no quiero que se descuiden Si detienen a Rukawa y a Akagi Shokoku no podrá hacer nada Y si acaban de una vez con esos dos defensas ¡Una espía! ¡Una espía! Apenas se dieron cuenta ¡Tontos! Oye, no te hagas el tonto ¿Qué tienes planeado? Oye, no No importa que sea un partido de práctica Pero para nosotros Es el primer partido importante del año Te la has pasado actuando como un tonto Si no quieres jugar en serio Es mejor que te la... ¿Que no quiero jugar en serio? Ahí está también la... La mirita mirando como la cana, pedo Karina barra baja R2 Gracias por el list de cero personas Viene ahí Karina tirando... Bien, bien, bien Tú lo pediste En este momento te demostraré Que sí quiero jugar en el partido ¿Qué dijiste? Ya no discutan muchachos ¡Cállese viejo! ¿Qué? No crea que los más fuertes son Gorila Y Rucagua Es un viejo insolente ¿Cómo te atreves a ponerse a nuestro director? Sé más cortés cuando te dirijas al profesor ¿Y dices ser un deportista con ese color de cabello tan ridículo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De qué diablos te estás riendo, Sendo? ¿Acaso has olvidado que seré yo quien te derrote? ¡No, no se me olvidó! Encima es más alta que... Es más alta, alemán Es más alto que... Fíjense a mí, Chibu, este ¿Qué es lo que haces? Ahora, muchachos, vamos a sujetarlo entre todos ¡Ah, qué le sucede! ¡Suélteme! ¡Ah, aquí está que siento! Discúlpalo, Sendo Está bien Profesor Taboka, le ruego que disculpe a ese maleducado Bueno, sí, está bien Pero, Akagi, es mejor que ese delincuente no esté con ustedes por el bien del equipo ¡Ay, qué les pasa! Trátenme bien, que no ven que soy el arma secreta ¡Vamos! Él no cree de hacer eso ¿Qué? Sakuragi Ese chico es bastante peligroso ¡Qué miedo! Bastante peligroso, el otro también dice lo mismo Uy, ahora se está dando cuenta, ¿no? Oye, viejo, ya estamos en el segundo tiempo ¡Ah, se le cae de risa! Se le cae de risa, ¿no? ¿La verdad soy el arma secreta del equipo? ¡Ay, parece el disco rayado! ¡Te van a expulsar del juego! Bueno, lo van a meter en los últimos dos minutos como la vez pasada Muchachos, insistemos una más Descendo Bien, a ver qué hace ahora este, el CR7 del basquetball En la cara Ese efecto me encanta, ¿no? Como que te pasan la pelota para la cámara ¡Qué cagada, eh! Lo está boludeando a Sakuragi para que se enoje, boludo El otro se va a meter Y no me duda que Sakuragi es el jugador estrella del equipo de Shouhoku ¡Es Sakuragi el arma secreta, ¿sí? ¡Tú lo pediste! Se va a meter igual, boludo Jugaré contigo, Sendo Y te derrotaré fácilmente Este sujeto de cabello rojo es un monstruo Dijo que derrotará a Sendo Y pero el otro lo está provocando, boludo Y no, no lo están viendo Ahora no vamos a permitir que enceste en ánimo Uy, ese tonto está volviendo a ser ridiculeces Ni siquiera tiene una noción sobre lo que es el basquetball Ya cállate, escandaloso También me encargaré de derrotarte, mocoso insolente Pero qué muchacho tan mal educado Árbitro, tenga mucho cuidado Eh, el otro lo boludea y cae El otro puede hacer lo que sea, ¿no? Ay, maldito gorila Oigan, ese sí es un verdadero monstruo Increíble, pero pudo callar a Hanamichi de un solo grito Guri me da miedo Qué lindo efecto de las melotas, lo que me encanta Maldito Lo está empujando, lo está empujando, árbitro Foul, al número 4 por el equipo ordenado ¿Qué? ¿Cuál foul? Dime, ¿cuál fue el foul? Ese es... Gai-sensei, ¿no? El que... El actor de holaje Acá la tenemos todas en este partido Bien, ahora ya tenemos lo que es jugada de basketball, ¿no? Porque se estaba centrando mucho en lo que es... Impecible Sendo lo está marcando de una manera increíble Su defensa es excelente Acepto que es un buen jugador Se estaba centrando mucho las boludeces que hacía Hanamichi afuera Pero ahora ya estamos dentro del partido de nuevo ¿No tendrá alguna dificultad? Mmm... Ve a hacer un poco de calentamiento ¡Uh! ¿Qué? ¿Eres un viejo degenerado? ¿Me puedes explicar qué diablos es eso, viejo creído? El creído eres tú, tonto ¿No sabes lo que es calentamiento, tonto? El maestro Ansai quiso decirte que hicieras ejercicio ¿Te quedó claro Hanamichi sakura? Pero que le diga para qué Significa que dentro de poco será tu turno ¡Uh! La música me encanta Me hace acordar la de los celulares viejos Que venían con ese tipo de... Hace la jugada ¡Sakuras Gui ha comenzado con el calentamiento! Pronto Shokoku dejará jugar a su mejor hombre ¡Ah! A su mejor hombre No está tan todavía también Bien creído eso Uy, mitad de capítulo Bueno, bueno, bueno Bien bien, ya estamos aquí Así que estaría bueno que clave alguna pelota Que se mande alguna solantón por ahí Sería genial, genial Ya fue suficiente Le alcanzó a la entrenadora Se va a cansar, no va a rendir en el partido No jugarás bien si te cansas desde un principio Ahí está, justo el que venía Dentro de poco será el debut del talentoso basquetbolista Sakuragi Aunque solo es un partido de práctica Uy, esos lentidos de corazón Me estoy poniendo nervioso Faltan 10 minutos Los chicos deben anotar 7 puntos más Si dejan que el otro equipo enceste en este momento Habrá más presión O sea que siguen teniendo que mocar 3 pelotas de lejos No seas tonto Un hombre talentoso no estaría pensando en eso Debería estar te diciendo Si, esto es muy fácil Claro La minita ¿Cómo es que se llama? Haruko Ya me puse más nervioso Bueno, el título del capítulo No, se le fue la pelota A pesar de que es muy bocón Y eso Lo mismo le afecta, ¿no? ¡Uf! Le revieron a... ¡No, sangre! ¡Uy! Se enojó el gorilón ¡Capitán, por Dios! ¡El gigante de Ozumi le pegó con el codo a Capitán Akagi! ¡Hermano, ¿estás bien? ¡Tiempo, fuera! ¡Uy! ¡Ya se metió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cree que la hermana se metió! Necesita que lo curen ¿Te encuentras bien, Akagi? Alguien llévelo a la enfermería para que lo curen ¿Qué onda? Le rompió el tabique ¿Qué onda? Me cuento bien, profesor Taboka Oye, Akagi No te preocupes, Ozumi Enseguida regresaré Ha pasado algo terrible Akagi tendrá que salir del partido ¿Y quién lo va a reemplazar acá? Ahora que no tendremos su apoyo ¿Y ahora quién reemplazará al centro? ¿Será Kakuta del segundo año? Lo va a reemplazar nada más y nada menos que Sakurage ¡Uh! Oye ¿Ya hiciste algo de calentamiento? Sí, claro Tú me reemplazarás ¡Uh! Sí, lo haré ¡Ah! ¡Qué buena! Espero que no le acabe Bueno, continuemos con el juego Solo quedan nueve minutos Nueve minutos Bueno, es más Más tiempo de lo que jugó la otra vez ¿No? ¿Ese tipo reemplazará al número 4 de Shouhoku? ¡Fuuu! Finalmente saldrá el pelirrojo ¡Oh! ¡Por fin jugará el gran Sakuragi! ¡Estaba esperando que lo hiciera! ¡No, no! Tanamichi ha entrado al partido No puedo creerlo Va a jugar Esto se va a poner muy bueno ¿No creen que esto lo hace solo para que el equipo de Shouhoku obtenga la victoria? Tienes razón Bueno, vamos abajo para ver lo de ser ¿Sí? ¡Vamos! ¡Puede ser una rachita, Sakuragi! Muchachos Tiene una renchada después de todo Tenemos que esforzarnos más ¡Nosotros ganaremos! ¡Sí! ¡Uh! Espero que no le acabe o no Es una pena que Akagi se haya lastimado Bueno Aunque Akagi no se hubiera lastimado De todas maneras el profesor Ansai utilizaría a Sakuragi Y es obvio que Akagi también Pero la mente de Hanamichi se puso en pie Lo vamos a tener que ver el capítulo que viene, ¿no? Vaya, por fin entraste a jugar ¡No! ¡Sí! ¡Yo lo veré! ¡Porque soy muy duro! ¡No, va re duro! ¡Ya lo verán! ¡Ya lo verán! ¡Encestemos otra canasta, Sakuragi! ¡No! ¡Viene el balón! ¡Veamos qué tan bueno es este jugador! ¡No! ¡Ya estás anotado en mi lista! ¡No! ¡Ay! Lo van a tener que despertar o no ¿Qué pasó? ¡Diolación! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué cometí una falta? ¡Vaya! ¡Dio más de tres pasos con el balón! ¡Con que esos fueron sus primeros pasos en el partido de basketball! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? ¡No te preocupes tanto, Sakuragi! ¡Tranquilízate! ¡Comenzaremos de nuevo! ¡Sakuragi, aquí viene! ¡Marca Ozumi! ¡Ozumi! No, le va a tener que gritar acá a la minita de afuera, así Para que reaccione, porque si no... ¡Acerca pejeje, Orangután! ¡Ay! ¡Sakuragi contra Ozumi! ¡Esto es espectacular! ¿Este tipo es el que me está marcando? ¡Uy! Tiene unos ojos de loco ¡Vale! ¡No, va a encestar! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue una finta! ¡Uzumi lo engañó por completo! ¡Oh! Y encima del otro... ¡Fue muy fácil! ¡Encestaré una más! El otro sigue saltando eternamente ¡No! ¡Se le fue encima! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No metió a un buen grave! ¡No hizo de nuevo! ¡No! ¡Mierda! ¿Por qué lo hizo? ¡Qué cagada, no! ¡Ese niño no puede jugar! ¡Está demasiado nervioso! ¡Su actuación fue perfecta! ¡No seas tonto! ¡Hanamichi no está actuando! ¡Discúlpalo, Ozumi! ¡No fue a propósito! ¡Lo que sucede es que está un poco nervioso! ¡No es nada! ¡Estoy bien! Bueno, se la desquitó porque el otro le pegó al gorila, ¿no? Así que están a mano, ¿no? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Oye! ¡Lo hiciste a propósito, ¿verdad? ¡Esto se merece una excursión! ¡Más vale que la excursión! ¡No lo veo! ¡No lo escucho nada! ¡¿En qué diablo se está pensando?! Ahí la va a ver a la minita seguramente, ¿no? ¡Tranquilízate! ¡Sí, cálmate, por favor! ¡Sakuragi, tranquilízate! ¡Todo estará bien! ¡No puedo escuchar! ¡No lo escuchas, Akuragi! ¡Y lo único que tienes que hacer es estirar las manos para bloquear el... ¡Todo eso va a ser peor, ¿verdad? ¡Torpe! ¡Eres muy torpe! ¿Podrías decirme hasta cuándo vas a dejar de ponerte nervioso? ¡Rucagua! ¡Ah! ¡Lo despertó de una piña! ¿Qué te pasa? ¿Quién le estás diciendo nervioso? Si el nervioso eres tú ¡Tienes cara de zorro! ¡Eres apestoso! Yo no apesto ¡Sí, eres un apestoso! ¡Élmense, por favor! ¡Estamos en medio de un partido! ¡No! ¡Se está enredando! ¡Venga, se lo peteca ahí que se agarra en el vino! ¿Qué te parece si renuncian a este partido? Creo que sería... Si no podríamos hacer eso ¡Espere un momento! A partir de ahora comenzará el partido ¡Así que observen! ¡Eres un engreído! ¡Rukaguaya, cállate! O sea que ¿cuántos minutos le quedan ahora? Porque si le fueron dos minutos de... Ahora que Shohoku no tiene ese número 4 Estarán perdidos Por primera vez Hanamichi Sakuragi Entra a jugar a un partido Y se pone nervioso Pero la patada de Rukaguay Le ayudó a abrir los ojos Ahora solo tiene un objetivo Derrotar a Uzumi Y a Zedro Bien, bien, bien Así se termina el capítulo A ver, a ver, a ver Porque creo que no tiene ending encima, ¿no? A ver y... Y si tiene ending Mira vos En japonés Pero se lo dejaron, ¿eh? Bien, bien Aceptable Obviamente me gusta más En lo que es el audio latino, ¿no? Pero bueno Que se lo hayan dejado Ya es algo Otra vez Así que bien Bueno Ya pudimos ver a lo que es Sakuragi En acción En acción Mediante lo que se pudo Hacer, ¿no? Ahí porque Después de todo Se puso bastante nervioso Y entendible, ¿no? Es su primer, primerísimo partido Y a pesar de que De que estaba ansioso por entrar Hizo precalentamiento Todo Después Al final Se terminó poniendo nervioso Y lo rescató Rukawa, ¿no? Así que Me imagino que ahora ya El capítulo que viene Ya ahora que se le pasó Lo nervioso Vamos a ver Aunque sea Unos par de De minutos Jugando a A Sakuragi, ¿no? Vamos a ver qué tal Y bueno Me encantó el gesto De De ahí Del gorila, ¿no? Del capitán Akai Diciendo Che, reemplazame Vos A pesar de todo Lo que le venían diciendo Todo Aceptó que Que lo podía reemplazar Sakuragi, ¿no? Así que bueno No sé Me pareció buena Esa también Esa decisión Y bueno Vamos a ver A A que no se arrepienta Ahora, ¿no? Así que bien Bueno Mientras se termina El ending Vamos cerrando Y diciendo que Hasta acá fue Lo que es El capítulo número 15 De Zalandam Quizás Puedas Recordar Cuando Este Cielo Lloró Son las Lágrimas Ese dolor Que Cuida tu Senda Ese dolor Que Sientes Será Por Siempre Tu Fortaleza Sinta 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 Sinta